Aquí estoy con el hombre de la plaza, Walter Arce. ¿Cómo estás, Walter? Muy bien, muy bien. Walter, ¿cuántos años hace que estás trabajando aquí? Acá hace ocho años. Ocho años. ¿Te gusta lo que haces? Sí, 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 sí. ¿Es mucho trabajo tener la plaza así impecable como la tenemos? Sí, sí, es un trabajo continuo y es trabajo también, es mucho trabajo a la vez. Porque son varios sectores, ¿viste? Está dividido por sectores, ¿viste? Son cuatro sectores que tienes que tener limpio y lo más esencial es el centro, tenerlo limpio siempre, el centro de la plaza. Claro, pasa mucha gente permanentemente, seguramente ya son muchos conocidos que tenés todos los días, ¿no? Para saludar. Sí, muchos conocidos y mucha gente jóvenes y mucha gente también familiar, gente amiga, muchas personas, ¿eh? Qué bueno. ¿Te gustaría seguir trabajando aquí en la plaza o cambiar de sección? No, seguir estando acá, seguir estando acá en este lugar donde estoy. Ajá. ¿Qué época es más difícil trabajar? Otoño cuando caen muchas hojas o otra temporada. No, el otoño es mucho más difícil. Claro. El otoño es mucho más difícil porque hay muchas más cosas, muchas más hojas. Aparte, el otoño es un mes de viento que todas las hojas se arrinconan en su lugar. Sí, seguro. Y tiene que estar continuamente de un lado hacia el otro. Y bueno, es muchas cosas también. Bueno, para terminar, un saludo para tu gente. Un saludo para la gente de Arequita y para mi familia. Y bueno, gracias por este reportaje a Diario Digital Arequita. Gracias.